Este encuentro celebra lo que nos une. Este encuentro proclama nuestra unidad de propósitos. Pero antes, antes de comenzar con lo que queremos proclamar, antes vamos a recordar a los más de 120 presos políticos que al día de hoy están en las cárceles de Castillo. Antes vamos a recordar a todos los que sufren represión en nuestro país por atreverse a vivir libremente, por atreverse a decir lo que piensan. Vamos a recordar a Xiomara Cruz en un grave estado de salud por culpa de las cárceles del régimen, por culpa de la dictadura de la Unicácer y Azcanel. Vamos a recordar que José Daniel Ferrer lleva tres semanas desaparecido ¡Nibertad! ¡Nibertad! Junto con tres bandas y sus colaboradores. Y vamos a recordar que la historia no empieza hoy. Vamos a recordar a todos los que han caído, a todos y cada uno de los que han caído asesinados por la dictadura cubana. Yo les pido a todos ahora que hagamos silencio y nos pongamos de pie y comencemos y comencemos este encuentro con un minuto de silencio por todas las víctimas de la dictadura comunista en Cuba. Cárate a todos los que, Muchas gracias. Nos podemos estar. Y antes, antes de presentar a todos los amigos a nuestros distinguidos invitados que nos acompañan hoy, quisiera presentarles a nuestro unicrión. Estamos en un edificio histórico, estamos en la tope de la libertad. Significa mucho para la ciudad de Miami y significa tanto más para el pueblo cubano y para el exilio que vive temporalmente en esta ciudad. Es para mí un gusto presentarles al doctor Montoya por el Miami-Dade. Buenas tardes. Quiero dar la bienvenida a la Torre de la Libertad, a los organizadores y participantes en este importante evento Pasos de Cambio. Contamos con la presencia del secretario general de la Organización de Estados Americanos, el señor Luis Almagro. Gracias. Tenemos también a la ex-congresista Lincoln Díaz-Malart. Tenemos a la subterránea asistente del Estado para Cuba y Venezuela, Cali y el país. Por supuesto, Rosa María Payá, que ya les invitó. Y los representantes de tantas prestigiosas organizaciones del exilio cubano que están aquí presentes y luego firmarán el acuerdo. Quiero tener un momento a reconocer aquí la presencia de un distinguido miembro de la Junta de Fideicomisarios de Miami-Dade College, el señor Manuel Marcel Felipe. El señor Felipe Felipe ha sido instrumental para el éxito de esta convocatoria al anunciar el evento en su programa televisivo y al pasar la voz hablando a compatriotas que aminan su trabajo por la causa de la crueldad de Cuba. Me da gusto ver a tantas organizaciones representadas hoy aquí. Como Marcel me ha dicho en repetidas ocasiones, no todos estamos de acuerdo con las metodologías, las estrategias o las tácticas a seguir para lograr la libertad de nuestra patria que sufre, pero todos coincidimos en el objetivo final de una Cuba libre, soberana, democrática y respetuosa de los derechos humanos. ¡Bravo! Es un honor recibirlos a todos ustedes aquí en el Miami-Dade College, la institución más diversa de la nación con 90,000 estudiantes en carreras universitarias y 30,000 estudiantes en programas de educación continuada. Aquí estudian estudiantes de 174 países diferentes que ahora 69 millones más distintos. Una gran mayoría de ellos, el 73% son hispanos. dos millones de estudiantes a través de los casi 60 años de historia de la institución han pasado por nuestras aulas y gran número de empleados, profesores de este colegio son cubanos por nacimiento de su origen incluyendo mi amigo. Salí de Cuba 59 años con 6 años de edad, a tan tierna edad sin realmente entender lo que pasaba, fui testigo del arresto de mi padre, la intervención del colegio en que estudiaba, las expropiaciones, la división de las familias, los arbitrarios juicios realizados, los fusilamientos, los vecinos que evitaban a vecinos, la escasez, la pecera, los años de pobreza en el vecino temprano, pero aquí seguimos y seguiremos hasta que vendemos a nuestro país. ¡Bravo! 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 ¡Gracias América! ¿Y qué mejor lugar de la Torre de la Libertad para sostener este importante electo? Un círculo de esperanza y libertad para todos los cubanos. El acuerdo por la democracia en Cuba, pacto firmado en La Habana en 1998, ratificado en el 2007 y en el 2015, une organizaciones cubanas del exilio y la isla que demandan libertad y democracia para nuestro pueblo. Pedimos a la comunidad internacional que no nos deje solos, que nos ayude para liberar a la patria. Este acuerdo es un paso hacia el cambio democrático en la isla y hacia el completo aseamiento del régimen y marxista que tanto daño ha hecho dentro y fuera de Cuba. Amén a eso. a la patria. A la patria. A la patria. A la madre nos recomendamos y no por justo el tema del paso del cambio en la maría y recordemos que ese girasol, ese símbolo que une a todos los cubanos porque el amor a la virgen de la caridad une a todos los cubanos es también el que usa al pueblo cubano para reclamar su libertad. Por eso hoy nos reunimos con girasoles en las manos pero también convencidos de la necesidad de ratificar lo que nos une. El único compromiso que se da a los cúne es con Cuba y ese es el compromiso que estaremos identificando en los próximos minutos. Ese es el compromiso calmado de mi acuerdo con la gracia y para mí es realmente un honor presentar al congresista y con días para dar representando al Instituto de Rosa Blanca para conducir la ceremonia de la aplicación del acuerdo de la democracia. Gracias a todos. Gracias a todos. Esas palabras fueron muy importantes y muy autorizadas. Es un honor estar en el que nos ponen en el que nos ponen en este curso. en la Junta de Ustedes Agenar de Líder por ese periodo que está marcando pautas diariamente de La razón, queridos amigos, más importante por la que ha durado por tanto tiempo nuestra tragedia nacional, ya hace 60 años, ha sido la falta de solidaridad internacional en el derecho de los cubanos a ser libres. Vemos ejemplos de ustedes, ejemplos de nadie, como dicen España, pero igual es ajena, ejemplos españitantes, condenantes, con falta de solidaridad. De lo que ustedes vieron, lo del gobierno español, que acaba de anunciar que los reyes de España van a acudir a una celebración de los campos, y además, que no quieren saludar a los mexicanos maduros y obteros. Eso no es una ofrenda, es un sur, que es únicamente protesta, podrían decir, muchos ejemplos, hay muchos ejemplos. Seguimos, a pesar de la falta de solidaridad internacional, seguimos viviendo. Y agradecemos las muestras de solidaridad que recibimos. sí, deberían ser más. Pero, no quiere decir que no son importantes, al contrario, como yo he dicho varias veces con respecto a Alineal Mario, me recuerda las palabras de Marquín, cuando hay muchos hombres sin recorro, hay hombres que tienen el recorro de inversión. Así es, bravo. ¡Bien! 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 ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo! ¡Bravo, bravo! 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 ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, 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 bravo! Gracias. Asociación de Abogados Independientes, Asociación de Valencia de Derechos Humanos, Paz, Democracia y Libertad, Asociación de Expresos Políticos Cubanos de Tampa, Asociación de Expresos y Expresos Políticos Federal y Politécnicos, Asociación Democrática de Profesionales de Servicio Exterior, Asociación Integral Mandisa, Asociación Medio Ambientalista Cubana, Asociación Nacional de Ganaderos de Cuba, Biblioteca Independiente, Jurón de Prezas Manzanillo, la Patria Lima, Centro Corpo de Cuba, Círculo Laval de Cuba, Círculo Democrático Municipalista de Cuba, Coalición Centrada de Sudor, Coalición de Humanos Cubanos de Gras, Coalición, Colegio de Verador Independiente de Cuba, Comisión Cubana de Derechos Humanos para Personas Conocidas, Comisión Cubana de Derechos Humanos José Martí de la República de Cuba, Comisión de Derechos Humanos y Rehabilitación Nacional, Comité de Apoyo anegadores de la República, Comité de Apoyo a Tr красidad50, Comité de Ch希望 de otros derechos humanos, Comité de ayuda a los artificialismo por los derechos humanos, Confederación Campesina de Cuba Consejo de Presidio Político Cubano Consejo de Senadores de Derechos Humanos Consejo Nacional de los Derechos Civiles Consejo Nacional por los Derechos Civiles en Cuba Consejo por la Libertad de Cuba Consejo Unitario de Trabajadores Cubanos Coordinador Internacional de Impresos Políticos Cubanos Coordinador Social de Morte Continente Martiana Cruzada Cubana Cuba Poder Cuba Decide Cuba Democracia Cuba Democrática Cuba Independiente Democrática Cuba América Veteriana Mastrocepción Cuba Libertad y Consul Cubano Unido de Puerto Rico Cultivamos Carro Solano Danas del Tango Directorio Democrático Cubano Director y Gestor de la Nueva Cuba Directorio Revolucional Democrático Cubano Cubalef El Instituto La Rosa Romana El Club de Asociaciones, Espresos y Compagentes Políticos Cubanos El Confinado Políticos de la UAM Federación Casinoamericana de Mujeres Rurales Federación del Bien de Espresos Políticos Cubanos Federación Sindical de Plata de la Ley de la Iglesia de Gas y Agua y Eves Foro de Progración Democrática Fundamental Fri Cuba Mundial Frente Antidotec 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 Fundación Nacional Cubana Americana Fundación Nacional de Derechos Humanos Fundación Nuevo Pensamiento Cubano Fundación para la Centrogracia Panamericana Fundación para los Derechos Humanos de Cuba Los G sliciari Gran Doty Amazónica Grupo de Apoyo a la Residencia Grupo de Trabajo a la Residencia Interna Hermanos Alrecade Hijos de la Virgen de Regla Inspira América Instituto Cubano de Estudios Sinicales Instituto Cubano por la Libertad de Presión y Presa Instituto de la Rosa Blanca Instituto Patros Pobres Anticato, Puntas Patrióticas Cubanas, La Rosa Blanca, Las Marianas, Ligas Cívicas Martianas, Mar por Cuba, Miami de la Argentina, Morris National Human Association, Movimiento Cívico Nacionalista Cubano, Movimiento 24 de Febrero, Movimiento 30 de Gobierno de San País, Movimiento Acción Democrática, Movimiento Rescate de la Libertad y la Democracia, Movimiento Cívico Nacional Máximo Gómez Maez, Movimiento Cristiano Amor y Paz, Movimiento Cubano Gómez por Cuba, Movimiento Cubano Reflexión, Movimiento de Luchadores por la Libertad y la Independencia de Cuba, Movimiento Democracia, Movimiento Demócrata Cristiana de Cuba, Movimiento Hernán Fadonales, Movimiento Marista Volucionario Cuano, Movimiento Iniciador de la Ruta, Movimiento Libertad, Movimiento Nacional de la Federación 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 de Díganle algo de Osnabia ahí. El Mambí. Encantada de conocerte. Hola. Hola, hola. Ahí está Otahola, que está haciendo su programa desde aquí en vivo. Unión de expresos políticos cubanos, unión de soldados y oficiales libres, unión liberal cubana, unión nacional de expresos... Aquí está la Babi, con el grupo más caliente de todo, el exilio cubano, que hicieron un performance buenísimo por Xiomara, la dama de Blanco, por la libertad de Ferrer. Mira eso, ante eso, ¿qué castrismo se resiste? Ninguno. El castrismo ya cayó. ¿Aquí cayó? Seguro que sí. ¿A que sí? ¿ sixty rôle enero acá, desilio cubano. Ok... Gracias. ¡Bravo! ¡Viva Cuba Libre! Y ahora nos quedamos aquí en el escenario para una foto de todos. ¡Viva Cuba Libre! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva la dama de Blanco! ¡Viva! ¡Libertad para la familia! ¡Libertad! ¡Viva! ¡Libertad para la familia! ¡Libertad para la familia! ¡Viva! ¡Viva los vendedanos cubanos! ¡Viva! 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 Gracias. Gracias. ¡Bravo! Gracias. 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 En representación de la Unión Patriótica de Cuba, damos por terminada esta ceremonia de ratificación del Acuerdo con la Democracia. Muchas gracias. ¡Viva! ¡Unidad! 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 ¡Castro no! ¡Castro no! ¡Castro no! ¡Castro no! ¡Castro no! ¡Castro no! ¡Bravo! La penúltima La penúltima Gracias, bravo Ahí está el secretario general de la OEA Luis Almagro Está la representante del Departamento de Estado Y está el congresista Lincoln Díaz Valar Con la representante de las Damas de Blanco Hola querido, ¿cómo estás? Por favor, ¿cómo lo haciéndose? Blanquita ¿Cómo lo? Le vi, no te he podido ir más Tocantamos otra vez Tocantamos, por favor, tomen asiento Por favor, por favor, tomen asiento No pierdas la calma Por favor Todos sentados, por favor, gracias Estamos celebrando lo que nos une Estamos celebrando la mirada del propósito Por el cambio del sistema de Cuba Pero no lo estamos haciendo No lo estamos haciendo internamente Sabemos perfectamente a quién nos enfrentamos Sabemos perfectamente quién es la descarga cubana Quién son esos generales criminales Que llevan 60 años Acosando al pueblo cubano Y que ahora han usado las fronteras Para colapsar también las democracias De otros lugares de nuestra región Esos ciudadanos ahora mismo están muy preocupados Esa dictadura Ahora mismo es muy vulnerable Pero no fue vulnerable en el hombre de la época Con nosotros allí Deberían estar Deseos de activistas en el caos de la isla Deberían estar llamando Deberían estar haciendo Pero los seres de ellos Estaban llamando para acompañarnos Y la gran mayoría de ellos Fue impedido Por el reino cubano Por los cuerpos detesivos de la dictadura Violentamente en algunos casos Acosados por el P2 Por la policía Y por los cuerpos de migración Para que no pusieran a salir del país Desde el aeropuerto Algunos de ellos Se reunieron Para enviarnos un mensaje Yo quiero pedir la atención De todos ustedes Quisiera pedir la atención De todos ustedes Para que escuchemos Dos mensajes El primero El mensaje de nuestros hermanos Desde la isla Que llega con videos de preciosos Que llega con poca calidad Que se hace en medio de la voz Que se hace en medio de la posición De la seguridad del Estado Y que escuchen a continuación El saludo Del representante De una de las democracias Que más alegría ha sido Por la dictadura cubana En los últimos tiempos El presidente De este gran cumple Que nos envía un saludo Los demás Que le leen Soba de distribuir Esa es la gran cumpleaños En el caso En el caso De los otros Gracias. 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 llamado a la Unión Latinoamericana para rodear la democracia como nuestro bien común y para que aquella libertad otorgada por nuestros procesos independentistas nunca nos sea arrebatada. Que viva la democracia y que viva la defensa de la democracia. Muchísimas gracias. Desde aquí le mandamos un saludo al Presidente Cantuque. Es el último barajonado con el premio Osvaldo Payán Libertad y Vida. Mi padre, que fue asesorado por la dictadura junto con Pablo Sotero, como lo ha cumplido a tantos en la historia del pueblo, como lo ha cumplido a miles en los últimos 60 años. Mi padre estaba convencido de que también los cubanos tenemos derecho a los derechos. Y por eso nos reunimos aquí, para ratificar los derechos que queremos y con los que nos comprometemos. Pero también para comprometernos con acciones concretas en favor de ese cambio. Para comprometernos con la denuncia a la legitimidad de ese régimen, ese gobierno fue el padre Obrador Castro, una dictadura, unas personas que los cubanos no han elegido y que por tanto no pueden ser estimados por la comunidad internacional. Antes de continuar, a mí me gustaría reconocer la presencia entre nosotros de varios gobiernos y representantes de gobiernos latinoamericanos, especialmente de diputados costarricenses, el trago del turismo. Muchas gracias a los participantes. A los representantes también del gobierno europeo que hoy se encuentran presentes, a los cónsules de Taiwán que hoy se encuentran presentes. ¡Bravo! Y como este encuentro es para replicar nuestro compromiso con la libertad de Cuba, y es un esfuerzo también para agradecer, para saludar a aquellos que son aliados de las acompañas, que acompañan al pueblo cubano, porque eso es lo que es la oposición. Eso es lo que son toda esa lista de organizaciones que aquí se le dio y las personas que se separaron en la línea primal, en representación de muchísimas más organizaciones que están aquí presentes. Son pueblos cubanos. Son interlocutores de ese pueblo cubano. Han sido a la guardia de la ciudadanía cubana, decía mi padre. Pero como cubanos, también necesitamos el apoyo de la comunidad internacional. También necesitamos el apoyo de las democracias que comparten valores, valores democráticos con el pueblo cubano, no con los dedicadores. Por eso agradecemos el apoyo a la democracia en Cuba que la administración de los Estados Unidos ha estado dando en los últimos tiempos. ¡Bravo! 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 Y esperamos que el compromiso con la democracia en Cuba, como con la estabilidad y paz en toda la región, que ha asumido lo que Estados Unidos sea también emulado por los gobiernos de las Américas y de la República. Que sea también emulado por todas las democracias que en estos momentos también están siendo delegadas por la dictadura cubana. Por todas esas razones es para mí un inmenso placer poder saludar y darle la bendida al escenario a la subsecretaria de Estado para Cuba y Venezuela, no por justo Cuba y Venezuela, son amigos en el Mediterráneo. Somos a mí misma la subsecretaria, Cari Chilipérez. Thank you so much. It is an unbelievable honor to be here. I joined the U.S. Governmentalness of how many gifts democracy and freedom from this country has given me. And to be among so many people, Congressman Diaz-Belar, Rosa Maria Paya, of all of you, Secretary General Romano, it's just such a humbling experience. Thank you so very much for joining us. Thank you. Thank you. I also want to thank the human activists, not just who are here, but those who are committed for leading the island. They are exactly who we are fighting for, and once again, it is our honor to be fighting with them. I was asked to come here to share where the United States stands on Cuba. And the answer is very simple. Wherever you stand, we stand. The United States' policy towards Cuba is very clear. We are merely seeking a return to democracy. We are merely seeking respect for human rights and rule of law. We are merely seeking the access to free markets and for enterprise. And this isn't because it's a difference in just ideology. It's because it has been proven time and again that the principles of individual liberty are prerequisites for individual success. Where better to see this than here in Miami and across the United States where talented and hardworking Cuban Americans have proven what they have achieved when they are just given the opportunity to thrive in a free democratic society. So just imagine what Cuba can look like when humans are given the opportunity to survive and thrive on that planet. Exactly! But as you all know all too well that is not the reality today. The capital regime continues to deprive humans of their fundamental human rights and freedoms, including most especially freedom of expression and freedom of assembly. And often this deprivation is done by us. In recent months the regime has arrested, harassed, beaten, intimidated, abused, and imprisoned dozens of journalists and activists for the crime of merely asking for basic freedom that the international community has already deemed fundamental human rights. More than 100 political prisoners are being held in human prisons and hundreds more are regulated, denied their right and liberty of movement, were simply denied passport so they cannot come to events such as this one. I want to take the opportunity to recognize three such human rights defenders, three out of many, who have suffered the regime's abuses in recent months. Independent journalist Roberto Quignones was violently arrested because he reported on the imprisonment of a Cuban pastor and his wife. The couple was imprisoned just because they wished to homeschool their child consistent with their religious beliefs. For nothing more than reporting on the regime's repression of those seeking to peacefully practice their religion, he was sentenced to a year of hard labor. A story very important to me is one that we just saw on the screen, that of Guillermo del Sol. Guillermo's son wished to travel outside Cuba to attend a conference on religion, and like it did with many other activists, the Cuban regime prevented them from leaving the island, designating him one of these so-called regulados. To protest the regime denying its own citizens and their basic right to free movements, Mr. Del Sol underwent a hunger strike of more than 50 days. Imagine the kind of suffering that you have to be going through that he often did is a hunger strike of 50 days. During this hunger strike, he became weak in body, although like many of the Cubans here and Cuban Americans, never weak in spirit. He required treatment in the Cuban hospital. He was denied the treatment, and forcibly dragged out by authorities who told him to go home and die. But like all of you here, Mr. Del Sol was not bowed down to Castro's thugs. Like all of you here, he is stronger than the regime. And like many of those who threaten the regime, he was banned from attending. But I would like to say to Mr. Del Sol that your courage is as much of an inspiration to all of us here as it is a threat to the enemies of freedom. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Another meeting that we've heard a number of times tonight. Jose Daniela Herrera, the founder of Lukaku, was arrested at his home on October 1st, along with several other activists. The regime invented false accusations as it frequently does against him to justify his arrest and has denied his family the opportunity to visit him. He has not been seen in previous. A recent video that just came out today indicates that his wife was arrested merely for seeking to seek proof of life. The Castro regime must immediately disclose his location. They must disclose his condition, treat him humanely, and release him and all of the other activists from detention without conditions. And the goal of the United States is to make sure that these abuses do not go unnoticed and unanswered. We cannot advantage human rights defenders, like Guillermo del Sol, Jose Daniela Herrera. When the Castro regime abuses and tries to intimidate inside its activists, journalists, and human rights defenders, or when it throws into prison on false charges, it is a We will make that known to the world. If the Castro regime wants international legitimacy, it must earn that legitimacy by adhering to the standards of decent societies. And the international community must insist on this. We can never prioritize commercial opportunities over moral values. Bravo! 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 We must demand the international avenue to demand the regime stop harassing and detaining peaceful activists and independent journalists. We must demand that they release political prisoners, provide for a democratic and prosperous future for the Cuban people. porque, mientras el régimen intenta silenciar el pueblo, no puede silenciar el mundo del mundo. El régimen de Castro requiere de recursos económicos para mantener la fuerza en el poder. En particular, el régimen de Castro es dependiente de la shipments de Venezuela. Shipments de los gobiernos de Venezuela declaran categoría legal. Castro de la inteligencia y inteligencia, como Rufa dice, no solo apoyan el régimen de Maduro en Venezuela. La relación entre los dos es una y la misma. Es indistinguible. El relativo perpetuó el sufrimiento no solo de los cubanos, sino también de los venezolanos. Sufrimiento que ha llevado a más de 15% de la población de Venezuela. Fleeing the Maduro-Made crisis. Representing the single largest displacement of individuals in the Western Hemisphere's history. And the largest displacement outside of war and natural disasters in the entire world. The Castro regime gets its money from this repression from state control. The Cuban military patrols approximately 50% of Cuba's money. Including much of its tourism infrastructure. Which provides the regime with the foreign currency. And this is because the Castro regime does not see its citizens as humans. It sees them merely as commodities we profited from. And a key example of this is that the regime sends more than 50,000 medical staff overseas to work in harsh conditions. And confiscate up to 75% of their salaries. The confiscated income of Cuban doctors is the single largest source of income to the Cuban regime. Making up over $6.4 billion in 2018. This is exactly why we are focused on denying the Castro regime access to these illicitly engaged financial resources. In particular, in recent months, the U.S. government has restricted specific forms of travel that disproportionately benefit the Castro regime. We have imposed visa restrictions on Raul Castro and his adult children. As well as their skype of Afghanistan. Bravo! 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 Thank you. We have introduced restrictions on remittance transactions to ensure the regime cannot illegally obtain funds to the U.S. financial system. And we will continue to keep sanctions. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. USA! 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 We cannot and we will not allow U.S. taxpayer dollars to move to military and state-owned enterprises that dominate the tourist industry in Cuba, particularly in the areas surrounding these airports. Así que eliminar los excedentes de air servidores de Evo y further deniería de la Capsera Regime la revenu de abusos de finanzas, la repressión de los pueblos, los pueblos de Venezuela. Muchos de ustedes han sufrido firsthand por el abuso de la Capsera Regime, mucho más por nada más que su speech, su religión, o su ideas. Pero ser capaz de air con un insisto sin miedo de reprisar es uno de los hallmarks de la Capsera Regime. En los Estados Unidos, hemos fought long y hard for this right, que es ahora la cornerstone de la democracia y vamos a fight just as hard for you as you seek to bring a change to Cuba. ¡Thank you! Y esto no es sucediendo todo a once. This is why we speak of Hostos de Cambio. It is a long path with many steps along the way. Today's announcement is one such step. The unity you have displayed is one such step. And we will take those steps hand in hand with you until the day when a few people no longer need to struggle to secure face with freedom. It is our honor to do so. Thank you very much. Thank you. We're out. Thank you. Thank you. ¡Libertad está! Muchas gracias, muchas gracias, secretaria de México. Gracias, secretaria de México. Hay muchos, muchos cubanos muy valientes que dieron los primeros pasos. Muchos de ellos murieron en las misiones de los castros en los años 60 o en los paredones de suicidamiento. Mueren hasta el día de hoy por culpa de esa dichadura. Pero nosotros sí vamos a continuar dando los pasos, honrando el sacrificio de otros cubanos que vinieron antes de nosotros. Y haciendo lo mejor que podamos para que nuestros hijos no tengan que hacer lo mismo. ¡Bravo! 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 En un punto bajo, mientras que estaba abajo, me informaron que algunas organizaciones no se leyeron. Yo quiero pedirles, por favor, a todos los representantes de organizaciones que estén aquí, que si ese fue el caso, que se comuniquen con nosotros para sumarlos a la ratificación del Acuerdo por la Democracia. Este fue el caso de una muy puntual del movimiento Somos Más. Quiero reconocer aquí... ¡Bravo! Esta es la programación de que estamos unidos en lo fundamental, unidos por el cambio del sistema en Cuba, por el cambio democrático en Cuba. ¡El cambio es ya! ¡Es ya! E increíblemente, para el Estado que los cubanos casi no nos creemos, y es que tenemos la suerte de en ese camino hacia la democracia en Cuba, en esa lucha tan desigual por el cambio democrático en Cuba. contamos con un aliado, contamos con un defensor que ha sido la voz del valor, de la verdad y de la democracia en las Américas. Contamos con el Secretario General de los Armados. ¡Viva! 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 Para mí es un inmenso honor presentar al Secretario General porque el Secretario ha tenido el valor no solamente de enfrentarse a los dictadores criminales que asesinan cubanos y asesinan venezolanos, ha tenido el valor de enfrentarse a sus propios amigos para defender al Secretario de Derecho de todos. ¡Bravo! 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 Muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos en este camino y es para mí un gran honor dejarlos a todos con las palabras del Secretario General y amigo de todos los cubanos, Luis Almagro. ¡Bravo! 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 Buenas noches, mañana, mañana. Es una inmención ahora estar con ustedes hoy. Es capaz de buscar el compromiso con lo que más debemos y con lo que debemos ser. Debemos siempre ser consecuentes con nuestra esencia primaria, que es el Centro de la Libertad. A partir de ese Centro de la Libertad fue que empezamos las luchas de la independencia. A partir de ese Centro de la Libertad fue que elaboramos y convivimos nuestras democracias principiantes, los grupos más fuertes que han tenido sus altibajos y que cada día tenemos que hacer cada vez más para ser las mejores, más eficientes y que respondan a las necesidades de los pueblos. La Carta Democrática Interamericana dice que la democracia es el derecho de los pueblos de las Américas. Nada mejor dicho, porque eso también significa un derecho fundamental del pueblo cubano. Y al estar en ese artículo primero de la Carta Democrática Interamericana, eso significa claramente que ese es el primer derecho. Sin ese derecho es muy difícil construir las sociedades que nos permitan el más pleno ejercicio construir las libertades, construir las instituciones que nos lleven al beneficio de tener la posibilidad de crear, de producir, de ser. Tenemos, obviamente, mucho trabajo por delante en todo el continente, pero tenemos una deuda enorme, una deuda pendiente de esta dictadura, la más antigua del EF, la deuda que tenemos con el pueblo cubano. Esa deuda para el pueblo cubano no puede quedar así como está pendiente para siempre. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Viva! ¡Viva! ¡Gracias! ¡Viva! ¡Viva! Claro que significa compromiso, claro que significa valentía, la valentía de los cubanos que han pagado precios altísimos en este continente, precios altísimos en suicidamientos, precios altísimos en torturas, en presos políticos más que ninguna otra dictadura en la política más que ninguna otra dictadura en la política y lo que nos queda muy claro nos queda muy claro que las políticas de estiviamiento de apaciguamiento solamente las no sirve ¡no funciona! ¡bravo! 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 definitivamente empujan a los pueblos por los precipicios más oscuros por los dolores más fuertes nosotros tenemos que rescatar en los que han caído tenemos que empezar hay que limpiar por la dictadura empujan ¡bravo! 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 ¡Viva la dictadura! ¡Viva Cuba y Venezuela! ¡Viva la dictadura! ¡Abajo! ¡Abajo cada luna de los invitadores! ¡Abajo cada luna de los invitadores! tenemos que ser cada vez más consecuentes con la realidad porque no es una realidad que vivimos ahora es una realidad que hemos vivido por décadas durante cuantas décadas la dictadura cubana patrocinó, financió, promocionó guerrillas de cada uno de nuestros países durante cuantas décadas llevó adelante, impulsó políticas que se bajan en el enfrentamiento entre hermanos, entre conciudadanos, entre compañeros, en las propias familias dentro de todo lo que sabemos de la historia del continente esta ha sido la peor enfermedad, la peor dictadura de todos y por eso tenemos que empezar por liberar Cuba y el día que llegaremos Cuba ¡Bravo! 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 ...de ninguna manera podemos dejar en nuestro esfuerzo acciones, medidas como las que se nos han presentado hoy definitivamente son un paso fuertísimo para Joseph Luján ¡Bravo! Oh my God, mejor que su sueño, que otro pedido. La sociedad nunca va a rechazar una dictadura, tenemos que ser muy fuertes, tenemos que ejercer la mayor presión, tenemos que tener la mejor acción en la dictadura. ¡Viva el Magro! 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 De su derecho, trabaja día a día para evitar que los estudiantes, en su propio país produzcan. Evita día a día que los cubanos en su propio país ejerzan sus mejores condiciones humanas, creativas, ejerzan la propia esencia de su vida, la libertad. Debemos, junto a todos los cubanos, a las cubanas, lograr juntos el esfuerzo de erradicar esa dictadura. Una dictadura fracasada por encima de todas las cosas. Una dictadura prostituida por encima de todas las cosas. Una dictadura absolutamente parasitaria por encima de todas las cosas. Una dictadura que no era... Y que luego, durante los últimos 18 años, ha vivido parasitariamente Venezuela. Y luego de que la belleza de Venezuela ha sido completamente vaciada, la sigue succionando. A pesar de que Venezuela vive la peor crisis humanitaria que se ha visto en todo el continente, sigue succionando sangre del pueblo venezolano. ¡Bravo! 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 No podemos permitir que los perquisitos nos gane, no podemos prohibir que los perquisitos nos gane. Jamás tenemos que ser fuerte. Y tenemos que condenar a la dictadura en cada uno de sus ámbitos, en cada uno de sus cuentas. Una dictadura corrupta, porque si la corrupción es uno de los principales problemas que tratamos en el continente. Tenemos juicios contra las comisiones que ocurren en todo el continente, menos en Cuba, donde se hizo un cuento de hoy. Tenemos juicios contra los presidentes de defensa en todo el continente, menos en Cuba. Eso significa claramente una dictadura corrupta e inmoral. Tenemos ahí una cierta dictadura que ha vaciado de derechos a su pueblo y que pretende vaciar de derechos a otros pueblos del gobierno. No lo podemos permitir. No, 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 no. Y mi saludo, mi saludo, mi saludo al pueblo cubano. Saludos a todos. Este pueblo merece recuperar completamente sus libertades. Gracias a todos. Tenemos que empezar por Cuba. Tenemos que empezar por Cuba. Ha sido el clamor del secretario general. Bueno, ya empezamos con Cuba y vamos a terminar con esta dictadura con el cliente de Cuba y de todos en el que tenemos. ¡Abajo! 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 Yo quisiera, 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 quisiera contarles que no les miramos aquí. No, estamos dando pasos. Estamos dando pasos. Este es uno de ellos. El que viene cuenta con el compromiso de todos ustedes. Quisiera agradecer absolutamente a todas las personas, a todas las personas, las que están aquí presentes y las que no están. A todas aquellas personas que con su esfuerzo, con su palabra, con sus acciones, al comité organizador, a todos los que han hecho posible este encuentro de los cubanos, con los amigos de Cuba y con el pueblo cubano. Los invitamos a todos a quedarse para un coctel y muchas gracias. ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Gracias!